Hola Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí Nairín de Nairín Karot para hacerte tu lectura del mes de marzo. Es una lectura general, no les va a pegar a todos, así que tomen lo que les peguen y dejen el resto. Obvio, muchos Virgos en el mundo, ¿verdad? Estoy sacando energía de Virgo, pero puede ser una lectura espejo, o sea que tú puedes sentir que esto es la energía de la persona con fetus. Tú estás conectando, Virgo, y si eres cross-watcher, este puede ser tú, puede ser tu Virgo, bienvenido al canal. Ok, vamos a ver, amor no correspondido, Virgo, vamos a ver qué es esto, ok, porque esta fue la carta que se viró aquí, ok. Mientras tanto, si sos nuevo acá, bienvenido, gracias por ver esta lectura. Por favor, no te olvides de suscribirte y habilitar esta campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando pongo videos nuevos y hago también directos y en vivo por acá. Y los que ya están conmigo, gracias mis amores por su apoyo, no se olviden, regálenme un me gusta, ok, muy importante, y compartan si sienten que les puede ayudar a alguien más. Niños, ok, vamos a ver qué más, mereces amor, libérate. Niños, wow, ok, sentimientos románticos, ok. Yo siento que tú aquí estás conectando con alguien o aquel que siente que tú no lo amas igual por algo que, ok. Aquí tú estás conectando con alguien que tú sientes que no te amas o esta persona siente que tú no le amas, porque hay aquí algo que tiene que ver donde ustedes están actuando, uno de ustedes está actuando un poco inmaduro, puede que sea una persona con la carta de niño un poco menor que tú o mayor que tú, pero en realidad eso no tiene nada que ver, puede que sea alguien que ustedes tengas hijos, ok. Aquí también estoy sintiendo que a lo mejor alguien que tiene hijos y se dedica más tiempo a, puede ser alguien que tenga familia y dedique más tiempo a esa familia que a ti, y tú te sientes que este amor no es correspondido. Tú sientes que tú mereces amor y te quieres liberar de esta conexión, porque sientes que esta persona no te está dando lo que tú en realidad mereces o quieres de esta conexión. Amor no correspondido, porque tenemos aquí amor no correspondido. Ok, esto puede ser un amor a la distancia, ok, o esto puede ser una persona que se está preparando para visitarte o tú para visitar a esta persona. Tú sientes que esta persona a veces no te da lo que tú necesitas. Veo aquí, mira, el cinco de copas, te veo aquí triste, un poco pesimista, mirando hacia atrás, ok, no entendiendo por qué alguien a lo mejor aquí ha estado interviniendo en esta conexión. Tú sientes que esta una persona que a veces es egoísta, que nada más le importa el sí mismo. O sea, vemos acá que tú has estado espiando a esta persona y también has estado pidiendo señales de tus guías espirituales acá. Tú sientes que esta persona actúa un poco libre y sientes que es una conexión muy fuerte, una conexión espiritual, pero te quieres liberar de esto, te quieres liberar. Para algunos de ustedes también quieren liberar sentimientos, no lo han podido expresar. Acá abajo tenemos el sí de copas, un alma gemela del pasado o de vidas pasadas. Otra vez me habla de niños. Hay mucha confusión de cómo lograr esta felicidad. Y otra vez me habla de niños. Aquí puede ver que alguien haya embarazado. Escuché embarazo secreto. Alguien a lo mejor embarazó secretamente a otra persona y esto salió a la luz y te hizo sentir como que no, o sea, esta conexión, o sea, como que no era para ti. Tenemos acá el carro, el carro. Puede estar liando con un cáncer, con un géminis. Yo escuché que tú te sentiste manipulado o manipulada acá en esta conexión. O te sientes así. Sí. Que acabo de decir, wow. Dije manipulado y saltó el diablo. Tú sentiste que esta persona te manipuló. Puede estar liando ahora con un capricornio. Esta persona puede que sea, tú hayas sentido que ha sido un poco tóxica. O puede ser que tú, hacia esta persona te hayas sentido como que tienes que estar chequeándolo obsesivamente. Una persona a lo mejor un poco manipuladora, un poco posesiva. Una persona que a lo mejor tiene algún tipo de adicción a trabajar, al sexo, volvió a salir con el 5 de copas, volvió a salir el 5 de copas. Increíble. Y en la carta de niños. Tú sientes que esta persona, algunos de ustedes se arrepienten de ver conocido a esta persona. O ustedes se arrepienten de ver perdido a esta persona. Aquí siento que hubo mucha niña. Ustedes sintieron otra vez el carro. Wow. Ustedes quieren moverse hacia el futuro. Quieren dejar esta situación atrás. Sienten que esta conexión les ha hecho más mal que bien. Mira, definitivamente. Miren. Ustedes quieren moverse hacia el futuro. Quieren dejar esto atrás. Ustedes sienten que esta conexión les ha hecho más mal que bien. Esto puede ser alguien que conocieron por su trabajo. A través del trabajo. Alguien que ustedes sienten que actúa a veces un poco inmaduro. Ustedes sienten que esa persona más bien les hace daño. Puede ser alguien que les baja sus energías. Con mucha pasión sexual. Ustedes sienten una conexión. Pero se quieren liberar de esta situación. Esta persona puede que esté rodeada de personas tóxicas. O le guste mucho la fiesta. O es una persona que tiene algún tipo de obsesión al sexo. O algo así. Otra vez. El 4. Mira, las cartas se están repitiendo en tu lectura. Alguien que aguanta sentimientos. Alguien que usa los sentimientos para manipular. Alguien que usa. O sea, ustedes saben. Esta persona que incluso aguanta el sexo para manipular. Que no expresa mucho. Que los confunde a propósito. Para que ustedes se sientan. O sea, que puede que les demuestre. Pero no les diga. Alguien que no expresa mucho. O sea, les crea una energía así. Y los tiene a ustedes como sintiéndose un poco deprimidos. O bastante deprimidos. Ustedes a veces no. Esta persona a veces ha hecho sentir como que todo es culpa de ustedes. O que ustedes se han ganado de esto. Aquí estamos viendo también que puede que alguno de ustedes estén extrañando algo que tiene que ver con el niño. La torre. Y el cinco de copas. Y el cinco de copas. Otra vez. Tres veces el cinco de copas. Aquí. ¡Wow! En primera, el cinco, cinco, cinco. En segunda. Esta relación terminó de pronto. Pero esta relación básicamente a ustedes les hizo súper daño. Y ustedes quieren dejar esto atrás. Aquí esta persona puede que se haya alejado de su vida de pronto. Sin decir nada. Este cuatro de oro. Como que toda su estabilidad se les derrumbó. O esta persona derrumbó. Una persona que ustedes sienten que es egoísta. Una persona que sí definitivamente cortó esta conexión. ¿Ok? Cortó esta conexión. Una persona que actúa bastante fría. O frío. Se alejó de pronto. Ustedes sienten que este. De todas maneras ustedes sienten que estén en la muerte de su vida. O hay una traición sexual así muy fuerte. Ustedes tienen una traición sexual muy fuerte hasta esa persona. Ustedes sienten que su alma gemela y alma gemela. Esta persona tomó acción de pronto. Esta persona se levantó un día y tomó acción. Terminó todo. O sea, pasó esta torre. Ustedes sienten que esta persona a veces actúa bastante inmadura. Esta persona definitivamente se retiró. Y ustedes ahora han estado pensando qué es lo que quieren hacer. Porque tienen que encontrar su fuerza para esto. Esto es una persona que a lo mejor se enteraron de pronto que tuvo niños. Embarazó a alguien de pronto. O ustedes embarazaron a alguien de pronto. Alguien que ustedes sienten que es bastante egoísta. Alguien que ustedes sienten que es bastante posesivo, bastante manipulador. O esto pueden ser ustedes. Esta persona le bajó su autoestima y ustedes ahora tienen que trabajar para recuperarlo. Ustedes le tomó trabajo zafarse de esta relación o por fin han logrado zafarse de esta relación. Alguien que les hizo sentir a ustedes que ustedes no merecían amor o no querían amor. Alguien que les hizo sentir a ustedes que ustedes... O sea, esta persona los manipulaba a ustedes. Incluso a una persona bastante narcisista estoy sintiendo. Los manipulaba a ustedes con el sexo, con la palabra, con las emociones. ¿Ok? Todavía se están sanando de esto. Aquí tenemos tu carta. ¿Ok? Junto con la fuerza. Puedes estar liando con un capricornio, con un leo, con un cáncer. ¿Ok? O con cualquier signo. Da igual. Pero definitivamente lo que estoy viendo acá. Algo que alguien que a lo mejor les hizo sentir a ustedes que enamara algo sexual. O no les dio a ustedes lo que ustedes necesitaban. Ustedes no necesitaban apoyados de esta persona. Y aquí ustedes están trabajando ahora por su amor propio. Puede ser alguien que ustedes conocieron a través del trabajo. Alguien que los criticaba mucho. O ustedes mismos tendieron a autocriticarse una vez tenemos la fuerza acá. A ustedes les costó trabajo. Ustedes sienten que ustedes apoyaban a esta persona emocionalmente o de alguna manera. Y esta persona nunca les retribuyó. Al contrario. Ustedes sienten que les hizo más daño. Y esta persona cortó la conexión. O ustedes cortaron la conexión de pronto. Ustedes están trabajando aquí ahora en liberarse. En el mes de marzo van a estar liberándose de esta energía. Van a estar trabajando en su amor propio. Van a estar trabajando. O por lo menos van a estar siendo guiados a esto. O esta persona los va a abandonar a ustedes de pronto. Y entonces ustedes se van a ver obligados a manejar. O sea, a trabajar su fuerza. A encontrar su fuerza. Esto es una relación cálmica que viene a ustedes a enseñar una lección. Pero sobre todo es ayudarlos a descubrir su fuerza. ¿Ok? Es importante que ustedes observen qué lección tienen que aprender de esta situación. Aquí estoy sintiendo que algunos de ustedes han pasado o van a pasar por una depresión. Pero les están recordando que ustedes pueden con esto. Y de aquí solamente van a salir mejor. ¿Ok? No se dejen hundir en esta depresión. Estoy sintiendo una gran carga en los hombros. Dolor del cuello, dolor de cabeza. Y muchas personas llorando. Mucha ansiedad. Ok. Si ustedes tienden esta lectura a ustedes les resonó. Los invito a que vean la versión extendida. Todavía no hemos terminado. La versión extendida que subo a Patreon. Esto es una versión que yo hago para esas personas que me ayudan a patrocinar este canal. Gracias a esos de ustedes que están en mi página de Patreon. Porque así yo puedo dedicarme de tiempo completo a esto. Esto es lo único que yo hago. Y estas personas ayudan a patrocinar el canal para que todos ustedes, los que no puedan estar en Patreon, puedan ver estas lecturas en YouTube gratuitamente. Pero aparte para ayudar también a mí. Así que se los agradezco. Como yo lo que hago es que subo a versiones extendidas de todo. O sea que aquí en la versión extendida vamos a ver a esta persona. Aunque tú estás conectando. Qué siente. Qué piensa. Cómo te ve. Qué quiere. Acción. Qué piensa tomar. Y también yo todas las semanas hago un chat o un directo en vivo. Donde respondo preguntas gratuitas para las personas que están en Patreon. Y ahora voy a comenzar a hacer otras cositas más. Como por ejemplo. Me están pidiendo mucho que haga clases de tarot. Y voy a hacer tres niveles. Básico, intermedio y avanzado. Y el básico lo voy a poner gratuitamente en Instagram o en Facebook o no sé. O por alguna página social. El intermedio lo voy a poner en Patreon. Y el avanzado sí ya va a ser más, o sea, una, o sea, cobrando. ¿Ok? Pero bueno. Si quieren ver esta versión extendida lo veo por allá. A partir de la membresía de 5.55. Tiene acceso ilimitado a todas las versiones extendidas. Y si la quieren comprar individualmente. Pues nada. También tienen la opción. Abajo le pongo toda esa información. Ok. La madre que dicen los alcágeres para ustedes. Niños, índigo y cristal. El alcáger metatrón. Tienes algún vínculo con los niños. Especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Ojo, ¿sabes qué? Escuché ahora que para alguno de ustedes esta lectura no tiene que ver en realidad con amor, sino con un hijo. Un niño que les está causando problemas. Y ustedes le están pidiendo, le están diciendo que ustedes tienen la fuerza para controlar esta situación. Un niño que se siente como que ustedes no lo quieren. O sea, un niño que a lo mejor han tenido un conflicto entre ustedes. Para algunos de ustedes. Entonces, Claudia audición. El anclaje está aquí. El permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno a través de otros. Ok. Ustedes tienen aquí regalos. El color índigo que es el color de la espiritualidad. Ok. Ahora les voy a sacar unas cartas de mis oráculos de mensajes. Estos son mensajes que yo canalicé una noche. Se llama lo que el corazón oculta entre el amor y la amistad. Pueden comprarlo también está a la venta en el enlace abajo en mi caja de descripciones. Y son mensajes canalizados. Y yo esa misma noche los puse en la compañía que hace la cliente de las cartas y los imprimís. Así que algunas tienen mensajes autográficos. Errores autográficos y intenté porque yo puedo entrar y corregirlos. Pero casualmente fui ya a una información donde dice que las mensajes canalizados a veces están así a propósito. Así que así los dejé. Mensajes para amigos. Y se los digo sobre todo a ustedes los amigos porque sé que ustedes son como súper estrictos con todas estas cosas súper detallistas. Y yo digo se van a volver locos. Pero bueno, fui ya a dejarlo así. Así que bueno. Solo quiero que seas feliz. Perdóname por dañar nuestra amistad. Y pronto te contactaré. O sea que algunos de ustedes pueden que estén contactando con una persona que se alejó de pronto porque a lo mejor era una amistad y tenía miedo expresarlo. O era algo oculto de su trabajo. Ok, Virgo. Así que nos vemos en la misión extendida. Y si no, pues nos vemos en la próxima. No te olvides de suscribirte, habilitar la campanita de notificaciones, regálame un me gusta, comparte si sientes que esto le puede ayudar a otra persona. Te envío mucha luz, muchas bendiciones y mucha fuerza. Hasta la próxima. Bye.